Sabiba, su nombre de origen árabe significa vida y alegría, desde muy temprana edad se acercó a la danza y en su continua búsqueda por explorar ritmos diferentes se encontró con el belly dance, el ritmo del vientre. Hola yo me llamo Sabiba, soy una bailarina profesional del belly dance y en español se dice el baile del vientre. Porque para mí el baile aunque sea el belly dance, aunque sea el hip hop, aunque sea el jazz, aunque sea salsa, merengue, para mí es como una forma de artística de expresarme. Yo comencé a aprender el belly dance hace 7 años, 8 años y de ahí me encantó porque yo dije wow, esto es una cosa que los movimientos aunque sean difíciles son increíbles, que uno pueda mover una parte del cuerpo sin mover a la otra y después conectar los dos juntos y así la gente se queda con wow, especialmente con los vestuarios que nos ponemos nosotras, ¿entiendes? Y para mí es algo bien apasionado. Me motivó para hacerme el implante hace 5 años para balancear el cuerpo porque sentía que tenía el cuerpo más cadera y menos pecho. O sea, dije bueno, para balancearme déjame hacerme el implante y recomendada por una amiga fue que vine a ver el Dr. Roland. Bueno, el cambio para mí es que me sentía un poquito más como, me sentía más segura y la ropa sentía que me sentía, la ropa me quedaba más chévere que estar con un un brasiel debajo de una camisa, de un bodysuit, así, pues me sentía un poquito como más libre de tener, you know, de hacerme los implantes. Pero esto fue algo que hice para mí, no para estar luciendo ropa ni nada, es que algo me sentía que no estaba buena balanceada porque estaba más gordita abajo y menos arriba. O sea, ahora estoy bien balanceada. Antes de hacerme los implantes yo me tenía que rellenar un poquito para que se me viera un poquito más arriba, sabe, como más grandecito. Y cuando bailaba era como un miedo porque decía, si doy una vuelta se me van a salir lo que tengo ahí adentro. Pero ahora que me dicen los implantes, ahora estoy más segura, no tengo que estar pensando que se me va a salir por aquí un lado, algo, un rellenito por aquí. No, ahora estoy más chévere bailando y más relajada. La cirugía en los senos es una de las más comunes y bonitas de las que existen, pues sus resultados son inmediatos. Sin embargo, existen ciertos riesgos que se pueden correr, como veremos en nuestro caso de hoy. Yo soy una paciente del Dr. Roland, tengo ya más de 6 o 7 años de estar siendo paciente de él. Hace 5 años que ella se puso un implante de senos, como 5 meses atrás llamó y dijo que algo estaba pasando con el seno. Después de los 5 años que me hizo un implante comencé a sentirme que uno de los senos, lado izquierdo, se me apretaba mucho. Y yo me hacía masajes, como me recomendaba el doctor. Cuando llegó el Dr. Roland se dio cuenta que se estaba encapsulando. Encapsulando es cuando el cuerpo empieza a rechazar el implante, eso siempre puede pasar cuando algo no es de uno. El doctor la puso en tratamientos para ablandarlo, le dijo los masajes que tenía que hacer. Bueno, tomé los medicamentos, me hice mis masajes, pero en un tiempo se me reventó. Yo no supe que se me estaba reventando o que tenía un liqueo, pero no me dolió. No era nada así que tenía que ir urgentemente para un hospital ni nada. Y cuando vino a la oficina él me dice que la cápsula se esta vaciando poquito a poquito. Entonces ella vino, regresó y dijo vamos a hacerlo de nuevo, ella estaba dispuesta a pagar. La conversación con mi esposo era que teníamos un poquito de miedo porque estábamos diciendo que eso fue un gasto que no teníamos pendiente y ahora parece un gasto así de grande. Bueno, yo le dije bueno vamos a llamar al doctor o a presentarnos a hablar con él. Pero yo le dije vamos a chequear con la compañía de implantes porque yo creo que está garantizado y así fue. Y por eso ellos pagaron, nos dieron dos implantes nuevos, no solamente el que se dañó, yo le pedí que nos diera el segundo porque no tenía sentido cambiar un implante de 5 años y dejar el otro. Nos dieron un implante nuevo, pagaron la mayoría de su cirugía, quiere decir que a ella le salió por casi nada la cirugía que ella pensaba que la tenía que pagar. Y así fue, en diciembre me operaron y ahora estoy estrenando dos implantes nuevos con la garantía y gracias al doctor Roland que estoy ya chevere y me siento de lo más bien. Y por eso yo siempre digo que es bueno primeramente a un doctor certificado y hacérselo en los Estados Unidos porque si hubiese sido en otro sitio hubiese ya perdido todo y sin embargo aquí se le hizo, no tuvo que viajar a ningún lado y le salió por casi nada. No digo, si usted si quiere hacer el implante hágaselo, no tenga miedo, si tiene un poquito de miedo nada más tienes que hablar con el doctor, él es una persona muy honesta, él no le va a poner algo que no va adecuado a su cuerpo, él le va a decir si le queda bien, si no le queda bien y le hace sentir más relajado. Y cuantas preguntas que tenga uno, usted lo puede llamar a él y él de verdad es una persona bien sincera y yo siempre recomiendo que hable con la persona aunque sea dos o tres veces y va a ver que usted va a lucir mejor, va a sentir mejor y si le va a gustar el trabajo que hace el doctor. So with Zaviva, we see that what patient can get back to their active life, they can be happy, problem that they had one day, two days later it's taken care of and they can go about their business, it also gives somebody the opportunity if they'd like to go larger in size or smaller in size, they can make that change during the surgery, they don't have to get the exact same size implant that they started with.